y ah el hecho que la silla el hecho que la silla buenas tardes te asustaste porque te choqué la silla la copa dijiste quién será ese hijo de su chingada más dónde vas dónde vas ahora no te vas a bajar tantito porque el cupo que me la fíjate que no 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 voy a bajar tantito porque te va a dar un billete que son es la una es la una va a ser la una gilberta bien le va a rayar la camioneta al señor qué rayar de qué pues le vas a rayar la pintura no con tus sábanas ay dios cómo no sabía que ahora eras charlatana fíjate una cosa qué cosa y dónde estás sentada y tú dónde estás sentada en tu verga fierro no hay un malentendido entre quien y quien Es que resulta, ayer vino el pabe, y según vino el pabe, no los conocía, venían con los hijos de la burra, y vino la mamá de la Lupita, porque me dio un dinero el David para que se va a entregar, entonces, yo le estaba diciendo al pabe, porque no lo conocía, que estaba diciéndole yo, que valía que tenga negocio, que se baje, y si no que se vaya mucho a la verga, y ya, entonces, llegó la mamá de la Lupita por un dinero ayer, y aquí estaba el pabe, y me dijo el pabe, ya que se fue la Lupita, la mamá de la Lupita, le dije yo así, ah, dice, y ese dinero, es que me mandó, me dio un dinero el David para que se lo entregara a Lupita, así, entonces, me dijo a mí el pabe que sí, como me ha ido, pues bien le dije, pero pues, siempre, a mí me cae gordo, eso dije yo, de que, de que el David es una persona que si le dicen a que, que la cosa está bueno, el arranque y va, y yo pues, a mí, a mí, a mí como digo, yo, yo no ando buscando que me den de tragar más que pura verga, y es, cierto, yo no voy porque me dan la traga, yo, tú vas por esto, yo no voy a llevar por eso, por esto va, mira, mira, mira mi mano, si, por eso, si no, no fueras, no, no, si, lo que sea de cada quien, si, pues hay, que yo dije en el video del pabe, que era una cochinada, en los restaurantes, que el otro, si lo dije, a ellos se los dije, a ellos se los dije, que yo, a mí no, a mí no me importa la, la comida, a mí sinceramente no me importa, si ellos se meten a delicados por eso, Dios que los bendiga, y a mí que no me olvido, y como digo en el dicho, no hay malcuena que no se desata, porque ahorita, ahorita estaba, estaba diciendo, y estábamos a la comida del mercadito y, 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 y le mandó el, el video a el, a, el David al mar, que, que yo decía, que, que me importaba verga, si se dan cuenta, lo que digo de comer, y que sí, que el otro, pues a ellos se los he dicho, no es novedad, para que se hacen delicados, ya me conocen, pues sí, eso es una cosa tontera, yo no digo nada cuando hablas de mí, ahora, otra, otra, yo ya, yo ya, nomás te escucho, por eso, pero yo, sinceramente, hasta le dije al padre, está como todo el David, le dije yo, arrancan por una pinche enchilada, está allá remolcada, ya, entre, allá para al lado de Badiraguato, y que enchilada, dije, la chingada es esa, es revolcada, con chile colorado, y que si ya, porque las viejas allá, ni le ponen, ramita, alguna cosa, aguacate, curtea, calabaza, nada, le ponen, las viejas esas. Mi mamá le pone aguacate. Ay, qué rico, dicen. No, a la verga. Mi mamá le pone aguacate. No, pues no sé, yo, eh, no hay mancuernas que no se desaten. ¿Era un mancuerno, entonces? No, no, de amistad. Ah. De amistad. Sí, por eso, de amistad. Sí. Mancuerno de amistad. Y ahí sale en el video que yo dije que me vale verga si sabe la lupita, yo no me acuerdo que haya mentado la verga. ¿Todo el tiempo la mientas? Que dije yo en el video que me importa verga que la lupita de la bisepa. Yo no me acuerdo haber dicho eso. Entonces, ¿te arrepientes? ¿Eh? ¿Te arrepientes? No, no me arrepiento. Si miento la verga, pues es mi vocabulario. Y si no lo... Pero yo, ellos, ¿por qué se enojan si ya me conocen? Ahora sí, sí. Es que, es que en la vida hay mucho... Pedos y chiquiletas. Hay mucho tejido en la tela. Ah. Yo no soy pendeja. Ajá. Porque pura verga. ¿Eso qué quiere decir? Mira, voy a decirte lo claro. ¿Dejo el teléfono aquí o lo quito? No, no, déjalo, déjalo. Me vale verga. Bueno. Todo lo que has dicho, que se vaya para arriba. ¿Qué le hace que se vaya? Ah, bueno. Échale a la verga. Vamos a suponer. Ey. Yo ando contigo golleteándote. Ajá. Y luego la gente que se entera que, que tú me das vuelo de avión para que vaya contigo. Chinga mi madre que en la familia. Tú crees que yo voy a, voy a... Yo sé que me ruine en el culo la familia. Tuya o el quien sea que tenga dinero. Me vale verga. Es cierto. Ajá. Y eso, yo se lo he dicho a la persona indicada. A él se lo he dicho. Demos que para que se enoja. No digo yo que se enoja, pero si acaso. ¿Entonces? ¿Entonces? Y así es. Chinga mi madre si no te dice la misma familia. Oye. ¿Por qué le das tan...? ¿Por qué le das dinero al Joto? No. No, bájate si quieres, si tienes negocio, bájate. Si no, no. Es que verga. ¿Eh? Pues como estoy, estoy sentado en el hoyo de la mierda. ¿Qué? Igual que tus pan. No, que Teresita, floja la feria. Que Teresita. Pero. No, no, que no hay pedo. A la verga. A la verga. No, no, no. Yo quise a la verga. Y eso es lo que se mete la gente cuando una gente tiene dinero. Yo se lo he comentado a la persona indicada. Porque yo no soy pendeja tampoco. Si eres a veces. ¿Eh? A veces si eres. Ah, bueno. De que el jodido ese ratero. Yo no dije nada. Me chingó. Ya por eso yo, un jodido que se siente a buscar pláticas, lo mando a la verga. Está como un taxista y se sentó conmigo muy de mañana y me va diciendo. Ay Gilberta, ¿cómo te vas? No, 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 no. Leje. Sácate a la verga. Vete a la verga. Leje. No quiero. No quiero ya. Que se estanque nadie ahí en la banqueta. En la. En la. En la de esa banca. Tírala. No. Luego empiezan a platicar y empiezan acá. Y allá. Y allá. Y allá. Y. Y eso pasó con el hijo de su rechingada madre ese del. 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 Del de México. Llegan haciendo amistad. Y. Hacen amistad. Y que acá. Y que allá. Y que. Y después que hacen amistad te chingan. Y. No. No. No todos eh. Fíjate como hablo. No. Pues yo no dije que todos. Yo. Yo me refiero a que. Ahora. Estamos hablando de la situación de él. Ahora. Yo soy una persona que se lo he dicho a todo mundo. No nomas a. 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 A mí. Yo no ando buscando a completar el cerote. Yo no ando. Buscando. A mí. A mí. Me vale verga. Yo no. Como yo. Yo estoy impuesto. Está como una pinche vieja en el. Mercadito. ¿qué tienes de comer? le dije ay que tenga pollo en calda no le dije pollo no no ese pollo en caldo ojalá lo supieran guisar todos no lo saben yo si te cuesto pollo pero yo te cuesto el pollo con dos tazas de agua y le pongo ajo, pimienta quebrada y sal al gusto y le pongo verdura y la la papa la raspo bien y le quito todo lo prieto porque a mi me han dado barbacoa con los tastones de tierra juntos de tierra en la papa así es y como un pollo te cuesta muy barato aquí, muy barato y ya con unas tres papas que le echas y ya, ya, y el pollo caldo pero ese pollo no tiene ninguna vitamina el pollo está engordado en 30 días yo allá en el ejido allá los trabajadores costales de pollo me vendían en por 100 pesos y por lo que veo que en este mundo hay puro hay puro chifleta puro acá y que allá y que acá y ahorita esa cosa fue de estas horas que vino el padre en el carro viejo del padre y le dije yo el que se no lo conocía el que se baje que tenga negocio que se baje sino que se vaya a la verga pero yo nunca pensé que venía en lesga el cabrón este que me talló la verga en el lomo como lo recuerda bonito y los esos pendejos esos golleteros que los llevaban hasta espanar entonces me pregunté el padre que si como me ha ido no pues bien le dije yo pues ahí 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 nos llevamos arriba del carro buscando para allá y para acá le dije yo y eso no sé es cierto que dice pero yo no lo hago por ofender a nadie tampoco pero si se ofende pues ni modo como dice el dicho no hay mancuena que no se desate son 800 son 800 yo lo sé quien me los manda aquí te voy a leer